Buenas tardes, amigos, a los que habéis venido a la Catedral de Arquitectura, a esta nueva sesión del Ateneo. Esta es ya el número 254, es decir, llevamos ya muchos años con el tema. Hoy, como veis, es un Ateneo que organiza la Catedral Sanca, de desarrollo tecnológico, aunque lógicamente lleva el nombre de la INA y antes era el Ateneo del CPS. Que era el centro anterior. Hoy, como veis, el título es de vacunas, aluminio, enfermedades autoinmunes, de mi totalidad, que lo va a presentar Yus Luján, y va a ser representado y moderado Jesús Santa María, que es catedrático en carería química, que es de patología de mi mano. Es una buena mezcla, a mí me llamó mucho la atención. Somos enfermos. Ya, ya. Y deciros también que esto ha sido incluido dentro del Día Mundial de la Inmunología, que nos escribió, que estaba organizando, entonces nosotros no estábamos enterrados tampoco, que estaba celebrando en Zaragoza, hoy casualmente, el Día Mundial de la Inmunología, y entonces había una serie de actividades y nos pidió a ver si lo podíamos incluir. Y, pues, lógicamente, no nos habíamos puesto de acuerdo, ha sido una casualidad, que haya sido un tema similar, pero si a ello me servía a meter también dentro de sus actividades con estos encantados. Así que, Yus, cuando quieras. Muchas gracias, Rafa. Pues, muchas gracias a los que hayan venido. Y yo creo que mucha gente que no haya venido lo lamentará, porque hoy va a ser una charla muy interesante, y os cuento por qué me interesa incluso a mí, que estoy tan alejado del tema. Pero primero, lo primero, y vamos a presentar al conferenciante. Yus Luján, que es compañero de la Universidad, compañero de la Universidad, investigadora, y sin embargo amigo, como se suele decir en estos casos, se licenció en esta universidad, en veterinaria, y se doctoró en esta universidad en veterinaria, licenciatura en el 86 y doctorado en el 91. Hice un postdoctorado en Alemburgo durante dos años, y es titular de la Universidad de la 12 del año 96. Se diplomó en patología veterinaria, por el European College of Veterinary Pathologists, en el 97, y llegó a ser presidente del colegio veterinario. Además, esto, aunque él es modesto y no le cuento muchas cosas, pero tiene el raro honor de haber sido invitado por el Parlamento de Francia, como experto en justamente el tema que vamos a tratar hoy, porque hubo una petición popular francesa, la gente estaba preocupada por el tema de las vacunas, y bueno, pidieron a la gente de todo el mundo, y a mí se lo llevaron. Sus líneas de investigación son líneas, sobre todo, de veterinaria, de enfermedades animales, la lentivirosis ovina, de un virus en el que ha trabajado toda su vida desde la tesis doctoral, la cefaltia de fogeiforme, bovina y ovina, las vacas locas y ovejas locas famosas. Otras enfermedades, últimamente hemos hecho alguna cosa en colaboración, en tema de dispositivos de liberación de fármacos, en concreto en dispositivos de liberación de antibióticos en vivo, con unos resultados que son muy interesantes, y esto lo cuento para que veáis que es un hombre de amplia curiosidad científica. Científico muy riguroso, publicado más de 70 artículos, 6 tesis doctorales, y ya veréis que le interesan muchas cosas. Pues hace ya 8 años, como veterinario se encontró con un fenómeno de una enfermedad que no comprendía, con unas variaciones estacionales que al principio atribuía a otras cosas, y luego poco a poco las fue relacionando con campañas de vacunación masiva. Y, como sabéis, en todo el mundo hay una explosión de interés y de preocupación por el tema de las vacunas. Lluís fue capaz de aportar un punto de vista distinto, que no era el de la salud humana, sino el de la salud de animales, y que tenía connotaciones desde el punto de vista de las enfermedades humanas. Y eso, pues le ha proporcionado cierta fama, ha salido en revistas de ámbito nacional en interview, vestido, o sea que está ahí. Y, bueno, estábamos diciendo que seguramente las farmacéuticas interceptarán la emisión en algún momento, y tal, yo me parece bien que se rompa y negaré que le conozco si las farmacéuticas llegaran a reseñar. Tiene muchas aficiones, la más importante es Bird Watcher, de estos de, no es ornidólogo, es el que mira a los pájaros, que a mí me parece una cosa terriblemente aburrida, pero a él le divierte. Y si sois amigos suyos, enseguida os llevará a cosas como, vamos a la Yocanta a ver las grullas, que consiste en estar todo el día en la Yocanta, de otra laguna, viendo tres o cuatro grullas, pero ya van a entrar, ya van a entrar. Y pasa todo el día, y por fin a la noche, cuando ya no ves un pimiento, oyes un aleteo de un montón de grullas, que claro, pues no sé si compensa esto mucho, pero es un día interesante. También trabaja con recuperación de la fauna silvestre, y eso, como es la anatomía patológica, eso involucra, pues, tareas bastante viles. O sea, para mí, la gente que hace autopsias tienen toda mi admiración, los que hacen autopsias a buitres, o sea, esto ya debe ser la pena. Y pues, aquí Luis también ha visto, ¿no? Así que tiene mi admiración como investigador y de otro punto de vista. La charla, ya veréis que va a ser interesante, y además no se muerde la lengua, o sea que si hay preguntas, seguro que la contestará. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, primero gracias por invitarme, ¿no? Porque era lo último que me esperaba. Sí que es verdad que este es un tema muy candente, que se mira desde muchos puntos de vista, y donde hay muy poca... Bueno, donde hay muchas opiniones, y donde se cruzan las verdades científicas con las opiniones particulares, respetables en cada caso, pero... Y se hace un pupurre, un tutum-purgutum, donde nadie sabe aclararse muy bien, ¿no? Entonces, este es un tema que, como dice Jesús, pues, me lo encontré un buen día, y, bueno, me estuvo dando el tema a mí bofetadas durante bastantes años, y era un tema que, después de tantos años de trabajar en patología ovina, yo decía, no puede ser que yo a esto no lo pueda orientar, al menos no pueda sacar algo e ir hacia algún sitio, ¿no? Os contaré un poco la historia de lo que pasó y de lo que vimos, y es verdad que cuando hemos empezado a trabajar en ese tema, pues sí, de repente, estás en sitios un poco insospechables, ¿no? Como la Asamblea Nacional Francesa, que acabamos allí, no en el hemiciclo, en el edificio de al lado, pero que fue un poco sorprendente, ¿no? Lo cual te dice la importancia de este tema, ¿no? Una cosa de las que aprendí en la Asamblea es que lo primero que hay que hacer es decir, conflictos de interés, porque esto, como aquí hay tanto conflicto de interés, pues ninguno, ¿no? O sea, ¿por qué trabajo en esto? Porque trabajo porque es un tema muy importante, porque he visto el daño que puede hacer este tema en ganadería, yo soy veterinario, y en todo caso, yo soy el director de una cátedra con una empresa biotecnológica llamada Wuerpazol, que, entre otras cosas, hace vacunas, y están muy interesados, por cierto, en aquello que pudiéramos orientarles para mejorar sus productos, ¿no? En cualquier caso, es una colaboración desinteresada, pero que conste que si tengo algún vínculo es favoreciendo a las empresas, en este caso, una empresa aragonesa, hecha por veterinarios, por eso, por ese vínculo estoy ahí, y que se dedica a muchas cosas, entre otras cosas, las fábricas de vacunas. Bien. La cara de las vacunas. Las vacunas tienen una cara y una cruz. La cara la conocemos todos. Nos la han dicho por activa y por pasiva. Tienen unos beneficios innegables. ¿Quién podría negarlo, no? Son instrumentos de gran importancia en salud humana y animal. Ayudan a reducir morbilidad, mortalidad, asociada normalmente a enfermedades infecciosas. En la mayoría de casos, han logrado, en algunos casos, la erradicación de algunas enfermedades, incluso a nivel mundial, lo cual es un logro, pero si lo bajas a regional, a zonas del mundo, pues resulta que hay enfermedades erradicadas de grandes áreas geográficas. Y eso es un logro impensable sin vacunas. Son elementos cruciales en la producción animal. Nadie produciría animales sin vacunas actualmente porque la producción intensiva conlleva contacto, contacto, masificación, masificación, contagios, contagios, necesitas vacunas porque si no, allí se te muere todo a la primera que estornudas. Los niveles actuales de salud en animales y humanos no serían posibles sin vacunas. Eso es lo primero que hay que decir. No serían posibles sin vacunas. Y en veterinaria, como he dicho, la cría intensiva de animales de producción para consumo, que es algo que va a más, pues eso es impensable sin el uso de vacunas. Vamos a repasar rápidamente algunos logros, unos logros que conocemos todos y que merece la pena recordar. Las vacunas han logrado, por ejemplo, la reeducación de enfermedades como la viruela, que era una enfermedad devastadora, aterrorizante para la gente que la veía venir y que la sufría y conocida desde muy antiguo, desde hace más de 2.000 años y, bueno, eso lo sabemos todos. Edward Jenner, más o menos hacia allá, al final del siglo XVIII, logró la primera inmunización. Parece ser que no fue él el que tuvo la primera idea que esto se venía aplicando siglos atrás de otras maneras, pero que él la puso, digamos, en el método científico. La OMS inició una campaña de erradicación en 1966 y, curiosamente, en 11 años se dio el último caso. Es sorprendente que una enfermedad tan terrible, simplemente por el uso masivo de vacunas y de vacunaciones en todo el mundo, se erradicara. En 1980 se declaró oficialmente erradicada y, como sabéis, solo quedan unos cuantos viales de virus en determinados sitios del mundo que, bueno, hay una discusión en marcha que si se destruyen o no, pero bueno, ahí está. Las vacunas lograron el control de la tuberculosis. La tuberculosis que es una enfermedad bacteriana que leía el otro día que al menos tiene 70.000 años. 70.000 años dando mal. Muestras de mumias egipcias tienen lesiones de tuberculosis y si tuviéramos muestras de mumias antiguas, más antiguas, tendría también. y solo en el siglo XIX la enfermedad mataba a uno de cada siete estadounidenses adultos. O sea, una cosa bastante seria. A finales del XIX Koch descubrió la causa, mi colectivo de tuberculosis, se controló muy bien por vacunación, ya sabéis, la BCG, la Calmer-Guin, que se fueron dos investigadores franceses y lo que parecía ser una segunda viruela pues ha resurgido y lo que parecía ser una enfermedad que se iba no solo a controlar sino a erradicar ha resurgido y ha resurgido con una virulencia fenomenal. Seguramente la historia aquí no se puede repetir al menos en los próximos años y seguramente tardaremos mucho en ver una erradicación planetaria no sé si lo dudo. Mató un millón y medio de personas solo en 2010 y infectó a más de 8 millones. Ya sabéis que hay una auténtica carrera para conseguir una buena vacuna y sí que tenemos que decir que hay resultados esperanzadores de esta casa de la Universidad de Zaragoza de un colega que es Carlos Mospin que conocemos todos y que parece porque nos van diciendo que está muy bien posicionado. Claro, los veterinarios no nos queríamos quedar al margen y también queríamos tener nuestra bandera y esa fue la peste bovina una infección de una virulencia extrema que está citada en muchísimos libros y en muchísimos antiguos tratados es un virus relacionado con el del salampión y que incluso se dice que es el virus que causó la quinta plaga de Egipto o la peste del ganado está citado en el éxodo. El programa de erradicación mundial empezó en 1987 y su erradicación llegó no mucho tiempo después en 2011. Los animales de compañía vamos los logros obtenidos con vacunas no pueden ser más evidentes. La rabia la rabia cuando yo estudiaba veterinarios nos decían la rabia está viniendo va bajando a Francia a medida que los zorros van migrando van conquistando nuevos territorios los nuevos los jóvenes la rabia va bajando y hasta se calculaba la fecha en que iba a llegar la rabia al Periné. No fue así. un grupo en Bélgica liderado por el doctor Pastoret inventó creó una vacuna oral que se podía dar en cebo se podía dejar cerca de las madrigueras y al final acababa tirándose desde helicópteros para que se recomeran los zorros. Eso fue espectacular. La línea de descenso de la rabia hacia el sur empezó a tirar hacia el norte y ahora está en Rusia y quizás más allá. se controló perfectamente y como sabéis nuestro país está libre de rabia a excepción de casos esporádicos que a veces pasan normalmente que vienen de más ratos pues Europa prácticamente entera está libre de rabia. Pero no solo esa otras enfermedades infecciosas que nos conocemos todos la parvo el moquillo de los perros se controlan actualmente mediante vacuna y en muchas áreas no vacunar frente a esas enfermedades significa una enfermedad muy grave y seguramente la muerte del animal se lo va a pasar muy muy mal podríamos seguir logros de las vacunas podríamos estar hasta mañana a las 9 de la mañana y seguiríamos pero no es el objetivo esa es la cara esa es la cara buena de las vacunas la cara que conocemos todos la cara admirable y la cara francamente deseable y que todos deseamos pero hay una cruz y lo primero que hay que decir es que el hecho de que las vacunas tengan una cruz como todas las monedas pues no pasa nada todo tiene una cruz los antibióticos tienen una cruz los antiinflamatorios la tienen y las vacunas también si me apuras hasta el agua la tienes si tomas demasiado ninguna vacuna primera ninguna vacuna es 100% segura ninguna de las que se han creado ni de las que se creará en el futuro y la aplicación de vacunas se implica la génesis la aparición de reacciones adversas que se deben a o a una combinación pues de los siguientes elementos el antígeno o antígenos que tenga la vacuna el adyuvante otros excipientes y conservantes que podamos poner antibióticos conservantes diversos y otros factores que ya están fuera de la vacuna como pueden ser los propios medioambientales los genéticos del individuo etc. es decir tenemos muchos elementos como para pensar que estaremos libres de problemas hay muchos elementos que se pueden combinar en la mala dirección y darnos un buen disgusto las reacciones adversas descritas en en el uso de vacunas incluyen un amplísimo abanico de efectos perjudiciales que pueden ser muy diferentes entre sí quizá eso es un poco despistante al principio porque porque uno siempre espera una etiología una enfermedad y que se parezca eso es la mentalidad infecciosa que tenemos todos y aquí nada de eso aplica los efectos pueden variar muchísimo entre ellos veamos veamos algunas reacciones adversas de las vacunas aquí pongo algunas que digamos son de las que se puede hacer algo y que las que conocemos bien y que tenemos elementos para trabajar con ellas por ejemplo hipersensibilidades de todos los tipos del 1 al 4 el más común la más común es la hipersensibilidad tipo 1 y eso implica una reacción frente a componentes vacunables gelatinas proteínas fenol antibióticos cualquier cosa que pueda llevar la propia vacuna puede generar una sensibilización y una hipersensibilidad tipo 1 a veces llegando incluso al shock anafeláctico bueno luego la lista de esta lista la he cortado muchísimo pero bueno están todas esas donde el patógeno se reactiva o no está bien activado y la vacuna te causa la enfermedad eso están las las descripciones a manos llenas contaminación con otros agentes vacunas contra A se contaminan con B y ese B acaba produciendo una enfermedad a la especie en donde esa vacuna ha sido dirigida en veterinaria tenemos problemas en la administración de vacunas cuando se vacunan 2000 ovejas y tienes que hacer un periodo de tiempo pues es posible que no todas vayan al sitio adecuado y vayan a sitios donde no está prescrita esa vacuna entonces eso causa un problema bueno la aparición de nódulos subcutanos y subcutáneos inflamatorios que muchas veces se relacionan con los adyuvantes y que pueden en principio desaparecer a poco tiempo o permanecer allí años quizá el ejemplo más extremo del teudo es la aparición de tumores en gatos ligado a la aplicación de vacunas eso está descrito incluso en los libros de patología veterinaria las clasificaciones de tumores ponen sarcoma posvacunal felino ahora ya no se llama el sarcoma posvacunal felino se llama sarcoma de punto de inoculación porque se sabe que no solo lo cursan o lo producen las vacunas hoy se sabe que otros productos pueden también producir sarcomas y por eso le llaman ahora sarcoma de punto de inoculación es un sarcoma que suele aparecer ahí entre las escápulas como estáis viendo y normalmente siempre aparece ahí y por qué aparece ahí bueno porque ese es el sitio ideal para pinchar un gato para evitar que se muerda que se rasque por la irritación de la vacuna por lo tanto la mayoría de veterinarios inoculan ahí no solo vacunas otras cosas y hubo un tiempo en donde la aplicación de una vacuna contra el virus de la leucemia felina que es una enfermedad relativamente común produjo una incidencia de esta enfermedad de este proceso tan alta que se formó todo un revuelo y se pusieron a trabajar muy seriamente y enseguida enseguida de hecho se dieron cuenta de que uno de los factores que seguramente estaba detrás era el adyuvante el aluminio que utilizaban las vacunas ¿cómo sería que esto estábamos hablando del año 2000 finales de los 1990 bien se recomendó que las vacunas no tuvieran adyuvante y de hecho el otro día con sorpresa vi esto esto es una fotografía de una revista veterinaria que apareció por el departamento y si os fijáis ahí abajo fijaos que no solo lo han quitado es que lo publicitan es que ya ponen que esa vacuna no tiene hidroxido de aluminio y lo venden como publicidad beneficiosa no para ellos bueno ese quizás es el caso extremo e insisto relacionado siempre con vacunas hasta cierto punto que se dieron cuenta de que otras cosas otros inoculos podían causar el mismo problema es verdad que el gato reacciona muy raro de las especies domésticas es el más raro que reacciona entonces bueno algo tiene que ver la especie ciertamente pero sin embargo mucho tendría que ver también el hidróxido cuando rápidamente lo quitaron del medio estas son las reacciones que nosotros podemos controlar podemos manejar que podemos entender podemos entender que una vacuna se contamine podemos entender que una vacuna el virus se reactive pero hay otra serie de reacciones que no se entienden bien no se entienden bien que no tenemos claro que es lo que está pasando que los datos son muy confusos que parece que no siempre se producen evidentemente y el marasmo es muy considerable esa es la peor cara de las vacunas porque esa cara en esa cara hay muchos datos y muchas cosas que se saben pero no acaban de salir bien a la luz y están publicadas y están al acceso de todos afortunadamente en el año 2011 un autoinmunólogo israelita describió lo que él denominó el síndrome de asia el síndrome de asia es el acrónimo en inglés del síndrome autoinmuno-inflamatorio inducido por adyugantes cuando yo esto me lo encuentro una noche me lo bajo de internet y me lo leo y de repente vi lo que le estaba pasando a mis ovejas publicado en una enfermedad humana ¿qué es esto? bueno pues es un síndrome que en realidad agrupa a una serie de condiciones clínicas de patología humana muy diversas en donde hay fenómenos posvacunales una enfermedad de la que hablaré con detalle que se llama la miofasitis macrobágica una enfermedad que no he encontrado en la traducción le he llamado siliconosis no es la silicosis para nada la siliconosis es una reacción por a la silicona a la silicona de los implantes de los implantes mamarios por ejemplo también la comentaré incluso el síndrome de la guerra del golfo de la primera guerra del golfo del George Bush padre os acordaréis que se habló mucho de muchas causas el uranio el uranio ¿cómo se llama? el uranio empobrecido y esas cosas pues todas esas están incluidas ahí ¿qué tienen de común todas estas enfermedades que están dentro clasificadas dentro del grupo enfermedades asia? pues son estimulaciones crónicas del sistema inmune por adyuvantes adyuvantes que pueden ser el aluminio la silicona nada que ver con vacunas pueden ser incluso agentes virales infecciosos hay muchos no es una sola causa y simplemente el punto el punto de cruce es la estimulación crónica del sistema inmune esa estimulación crónica induce reacciones autoinmunes inflamatorias que se reaccionan con adyuvantes esa estimulación crónica que inducen y sobre todo la persistencia orgánica de esos adyuvantes es decir digamos que el proceso este proceso de síndrome se podría englobar en tres con tres puntos de vista tres elementos el primero inmunostimulantes en este caso adyuvantes vacunales como el urbino pero pueden ser otros la silicona por ejemplo factores de estrés factores de estrés muy importantes y finalmente factores individuales en el cruce de esos tres tendríamos el síndrome el síndrome asia y dentro de este síndrome pues podemos explicar bastantes cosas fijémonos en por ejemplo la primera de estas enfermedades que os he citado esta es una enfermedad descrita en la miofasitis macrofágica descrita en el 98 en personas adultas y también jóvenes en Francia que se quejaban de una enfermedad sistémica como mialgias artrangias fatiga crónica y sobre todo muy llamativamente alteraciones cognitivas a veces muy graves y otras alteraciones neurológicas se quejaban fundamentalmente de mialgias en el músculo deltoides en el deltoides era donde precisamente les habían colocado una o varias de vacunas que contenían aluminio por cierto vacunas que podían ser frente a la hepatitis B hubo una campaña nacional en Francia contra la hepatitis B o la tetánica etcétera etcétera esa es una imagen de una reacción de la dromatosa donde predomina los macrófagos y los pequeños puntitos azules pues son linfocitos células más pequeñas bien enseguida los investigadores que empezaron a investigar eso se dieron cuenta de que había un material intracitoplasmático en macrófagos esas células de ahí son macrófagos esto de ahí esto eso de ahí y que no podían explicar qué era aquello ¿no? como digo estaba asociado a personas que habían recibido vacunas en ese mismo sitio una o varias vacunas que siempre tenían como un denominador de aluminio y se preguntaron ¿y eso es aluminio? bueno pues lo hicieron cogieron sus microscopías electrónicas vieron esos macrófagos cargados de material amorfo en esas vesículas que vemos a la izquierda y ahí a la derecha a gran aumento espículas espículas que se puede ver perfectamente son metálicas que no corresponden a ninguna estructura orgánica conocida por microscopía electrónica y que mediante difracción de rayos X se pudo ver que efectivamente era aluminio eso era aluminio contenido en macrófagos en el centro de la lesión en esos granulomas en el deltoides bueno además por cierto sí el aluminio estaba siempre unido a la presencia de macrófagos esta descripción fue la primera descripción de un trabajo que ha venido haciendo ese grupo desde entonces y que realmente sus trabajos son muy muy interesantes no los seguiré citando pero han llegado realmente muy lejos en el estudio de la relación de enfermedades inducidas por macrófagos por aluminio contenido en macrófagos pero no solo enfermedades locales sino sistémicas ¿cómo puede pasar eso? ¿cómo puede hacer el aluminio eso? bueno digamos alguna cosa de aluminio esto aquí os sentiréis más cómodos los de aquí el aluminio aluminio ¿qué es el aluminio? bueno pues aluminio es el tercer o el segundo metal más abundante de la corteza del planeta creo que es el segundo o el tercer según los papers que leo es uno o el otro bueno curiosamente nunca en la evolución de las especies ha estado biodisponible está conjugado está formando moléculas en donde no se puede no se puede extraer solo se ha podido extraer mediante procesos de extracción química o el proceso que sea desde hace unos 150 años más o menos tanto es así que no se conoce un solo papel del aluminio en un sistema biológico no conocemos ninguno pero sin embargo está muy bien conocido su papel como neurotóxico hace unos 90 años cerca de 90 años todavía no alguien descubrió que si se juntaban sales de aluminio o hidróxido de aluminio con antígenos pues la capacidad antigénica de ese antígeno aumentaba mucho y se empezó a utilizar como adyuvante era muy barato pero eso empezó mucho antes conocer las interacciones de ese metal con los sistemas biológicos y venimos arrastrando esa costumbre desde hace 90 años y realmente hasta ahora no se ha planteado seriamente si es una buena idea así que es una buena idea para la efectividad de las vacunas eso sí ciertamente eso sí ¿cómo entra? claro me podríais decir bueno pero aluminio aluminio estamos rodeados de aluminio hay aluminios en las ventanas en los coches en cualquier cosa que toques se está lleno de aluminio sí pero pensemos cómo entra el aluminio al organismo el organismo puede entrar por vía oral o respiratoria medicamentos llevando aluminio ¿verdad? pero parece como si los organismos vivos hubieran aprendido a rechazar el aluminio y el aluminio se rechaza cuando entra por vías naturales es decir o bien se elimina por veces y la pequeña proporción que atraviesa la membrana normalmente digestiva acaba en sangre se conjuga con proteínas como la transferrina y se acaba eliminando es verdad que hay gente que tiene alteraciones intestinales que pueden facilitar la captación de aluminio y es verdad también que si la ingesta de aluminio es masiva puede producir problemas muy serios ejemplos los hay sin embargo lo que no esperaba la evolución de las especies es que alguien inventara la bruja hipodérmica entonces el aluminio no entra por una vía normal entra por una vía totalmente inesperada y ahí no hay sangre ahí el aluminio se capta por macrófagos lo acabamos de ver persiste y es de muy difícil de eliminación y esto está demostrado se biodistribuye no se queda ahí empieza a circular y acaba parte de ese aluminio en el sistema nervioso central es decir por poco aluminio que haya en una vacuna puede ser mucho más perjudicial que muchísimo más ingerido por la boca bueno y el aluminio como he dicho pues es un inductor de una activación que favorece la respuesta inmune frente a un antígeno pero también es inductor de una activación inmune generalizada no nos engañemos o sea cuando dicen no es que esta respuesta inmune frente a esta vacuna es muy específica claro tú pones la vacuna mides la reacción inmune y ves que efectivamente funciona fantástico ¿no? eso seguro que es así pero nunca se mira todo lo demás la activación que produce el aluminio no puede es fácil de entender no se puede decir no solo me actives el antígeno que te pongo no evidentemente hará mucho más activará mucho más y entonces nosotros tenemos la bueno es evidente que el aluminio produce una activación inmune generalizada casi me atrevería decir inespecífica incluye al antígeno que le hemos puesto pero incluye mucho más y eso se agrava tras las inoculaciones repetitivas bueno volvamos a las enfermedades que están dentro de la clasificadas dentro de la el síndrome de Asia el síndrome de Raed Wolf ya os acordáis que fue un síndrome observado en veteranos de tropas desplegadas en Iraq y que estaba asociado de nueva fatiga migralgia ataxia altralgia y muchas otras síntomas se sospecharon muchísimas etnologías muchísimas y sin embargo lo que parece muy claro es que la asociación con las múltiples vacunaciones recibidas especialmente frente a antrax que llevaba aluminio y ese síndrome es inequívoca no estamos diciendo que el síndrome de Raed Wolf sea 100% debido a esto pero que éstas tuvieron mucha mucha importancia eso está muy claro la siliconosis y lo siento es una palabra que me inventé ayer no sé había como llamarlo no hay ninguna traducción y es un síndrome asociado a algo muy frecuente que son las rompturas de los implantes de silicona normalmente mamarios pero también en los labios o en otros sitios y o a la pérdida gradual de su contenido no hace falta que se rompan simplemente que empiecen a ser permeables cosa que pasa después de un tiempo ese material del implante produce una estimulación crónica del sistema inmune y que produce una reacción sistémica similar a otras englobadas en el síndrome de Asia en este caso fácilmente tratable cuando se retira el material próstético muy bien y las enfermedades autoinmunes las vacunas pueden disparar enfermedades autoinmunes bueno pues es muy fácil se va a honorar la bibliografía la repasa y la cantidad de procesos autoinmunes asociados a vacunas animales y humanas he puesto unas cuantas ya se me acababa el espacio pero aquí hay muchísimas hay muchísimos ejemplos muchísimos ejemplos en veterinaria conocemos muy bien las enemas hemolíticas las trombocitopenias las poliartritis el síndrome de Guillain-Barré descrito en humanos como como en veterinaria la encefalomielitis aguda diseminada luego la volverá a fetear esta enfermedad es una esto esto está en el en la página web del del CDC de Atlanta eh parte de las encefalomielitis agudas diseminadas o de la militis transversa la que viene después está producida por vacunas lo podéis ver a la salida o la madre de todos los procesos que es el lupus elitematoso sistémico y otras muchas que se está investigando es decir eh hay pocas dudas de que las enfermedades o estimules aparecen o se estimulan o se exacerban con el uso de de vacunas y si tenemos el concepto que os acabo de mencionar de estimulación genérica del sistema inmune pues parece bastante lógico una persona con una una enfermedad inmune eh autoinmune endormida puede reactivarse con el uso de una vacuna frente a algo que necesite pero hay que saber que eso puede pasar y casos hay una quita es decir el concepto así es un concepto muy amplio y completamente transversal no para nada tenemos una causa una enfermedad una descripción no es muchas muchas una variedad de etiologías multifactorial donde los ayuvantes juegan un papel importante pero que también incluyen otras muchas cosas y ese es el concepto que hay que empezar a desarrollar porque si no es imposible entender todas esas reacciones que aparecen están ahí y que y que no se entienden es decir no vayamos buscando una enfermedad en concreto cuando nos pase esto posiblemente esa enfermedad no existe no esté ni descrita pero estará la enfermedad que estaremos viendo estará delante de nuestras narices eso fue exactamente lo que nos pasó a nosotros desde el año 2007 en el año 2007 nos llamaron a a un rebaño que tenía una cosa rarísima desde hacía 7 años era un rebaño que llegaba al frío y se bueno había un síndrome generalizado en casi todo el rebaño empezamos a estudiar ese rebaño no entendimos nada nos dimos de bofetadas descartamos todo y eso es es constante y hay que decirlo todas las enfermedades ovinas posibles fueron descartadas y en eso no solo lo hicimos nosotros lo hicieron muchísimos grupos en toda España y que no podíamos asociarla a ninguna causa afortunadamente y voy a poner con muchas comillas esto de afortunadamente alguien decidió en 2008 que las ovejas tenían que ser vacunadas masivamente frente al virus de la lengua azul que era un virus que venía de África y que causó una enfermedad muy grave muy económicamente importante y que había que protegerse frente al virus de la lengua azul esa vacunación la masiva la obligatoria se mantuvo entre 2008 y 2010 dado que el virus infectaba a Europa pero apareció en Cádiz y Badajoz y en Ámsterdam o sea invadió Europa y realmente la preocupación fue muchísima se llevó a cabo una vacunación de millones de ovejas y dependía eso ha sido muy polémico eso ya es más política pues hay muchas cepas ninguna reacción acruzadamente las unas con las otras por lo tanto tienes que vacunar los animales dependiendo de las cepas que están invadiendo tu territorio entonces aquí se vacunaba del 1 y del 8 allí del 2 y del 6 pero ojo sabías perfectamente que los mosquitos se podían viajar y aquí enseguida entra el número 2 o el número 16 y sabías que necesitabas otra vacuna para la nueva cepa un problema políticamente complejo no me gustaría ser político que decidiera eso en el caso de España normalmente por generalizar se utilizan dos vacunas frente a dos cepas normalmente dos cepas diferentes pero que el panorama epidemiológico era parecido en toda España o podríamos dividir España en dos o tres panoramas epidemiológicos y se inoculió un recuerdo un mes después el contenido de aluminio de esas vacunas era 16 miligramos no he dicho antes que el contenido de aluminio en vacunas veterinarias es mucho más alto que el contenido en vacunas humanas no me preguntéis por qué no lo sé cuando eso pasó se observó una reacción adversa masiva que puso a verse en toda España la vimos nosotros la vieron en Cataluña la vieron en Castilla León la vieron en Andalucía la vieron en todos los sitios y es una enfermedad que tuvo dos fases una una primera que una fase una primera forma de la enfermedad que afectaba un bajo número de animales afectados ahora los veremos y que se veían afectados muy cerca de la vacunación insisto no era un número muy elevado sin embargo cuando pasaba tiempo entre los animales el rebaño podía entrar dentro de lo que denominamos la fase crónica que puede afectar a casi todo el rebaño puede aparecer meses después de las inoculaciones y claramente estaba influenciada por factores externos como el frío invernal es decir las vacunaciones frente a Lengua Azul lo que hicieron fue explicarnos lo que habíamos estado dejándonos la vida la piel y las neuronas sin entender antes de esa vacunación porque en la vida se nos ocurrió que aquello que estábamos viendo a partir de los 2007 tuviera algo que ver con vacunas ni se nos cruzó por la cabeza pero esas vacunas nos hicieron abrir los ojos y entender que eso era exactamente lo que estaba pasando la fase aguda bueno ya lo he dicho una baja por porción de animales menos del 3% y aparecía pocos días después de la vacunación ¿por qué se caracterizaba? signos neurológicos agudos ataxia, postración no respuesta a estímulos a los animales ahí los vemos tirados en el suelo recuerda animales de pie rodeados de gente y si alguien ha tenido una oveja cerca sabe que eso no es posible una oveja rodeada de gente sale corriendo y te deja muy atrás animales que no reaccionaban ciegos cuando hacíamos esta patología veíamos una meningolencefalitis severa estéril con lesiones típicas ahí las vemos a la derecha la encefalomelitis aguda diseminada es idéntica esa enfermedad autoinmune que hemos visto como clasificada dentro de las reconocidas que pueden inducirse por medio de las vacunas las imágenes histológicas si superamos la barrera de la lana y del valido pues las imágenes histológicas son idénticas la fase crónica la fase crónica podía afectar a una muy alta proporción de animales no siempre lo hacía pero sí que es verdad que podía hacerlo y podía ocurrir meses meses después de la vacunación especialmente cuando venían los meses fríos ¿por qué se caracterizaba? animales extremadamente delgados aquí no había convulsiones ni pataleos ni animales en el suelo sino que poco a poco era un animal como si lo fueran desconectando poco a poco el animal le faltaba la respuesta había una ataxia una dificultad en el movimiento entraba en coma y moría aquí a diferencia de la fase aguda las lesiones eran neurodegenerativas y se centraban en la médula espinal tanto en la médula espinal fundamentalmente en la médula espinal lumbar en la sustancia gris y en las neuronas ahí nos podemos ver en las imágenes insisto todo fue descartado cualquier cosa fue descartada y no solo por nosotros por muchísimos grupos que se dedicaron a esto a investigar qué es lo que estaba pasando nadie llegó a ninguna conclusión hay informes de la Universidad Autónoma de Barcelona hay informes de la Complutense Online lo podéis ver nadie llegó a ninguna conclusión sin embargo las consecuencias fueron masivas o sea la consecuencia de animales de pérdidas masivas de animales fue espectacular los índices de producción bajaron muchísimo hay datos que lo demuestran y la enfermedad consultiva la fase crónica resultó ser una fase devastadora hubo muchas noticias en muchos sitios vídeos que todavía podéis ver en Youtube una enfermedad que se habló mucho pero que si os preguntáis qué pasó pues pasó bien poco porque nadie supo dar una respuesta adecuada mientras todo esto pasaba y la gente buscaba enfermedades infecciosas en aquellos rebaños nosotros teníamos el background histórico y sabíamos que no tenía nada que ver con infecciones nosotros sabíamos que la pregunta a responder es las inoculaciones repetitivas de vacunas comerciales pueden inducir una enfermedad simplemente por vacunar no ya contra esta vacuna o aquella simplemente por vacunar por el hecho de vacunar podemos inducir una enfermedad bueno pues no es muy difícil hacerlo realmente pudimos contar con la ayuda de una persona desgraciadamente desaparecida nuestro amigo Chapu que nos dejó nos propuso hacer un pequeño experimento él tenía era un veterinario pero además ganadero que tenía un pequeño rebaño literalmente en la puerta detrás de su casa por allí cerca de Huesca y nos dijo os dejo seis corderos tres los vacunamos tres no y a ver qué pasa bueno lo planteamos esos son los animales hicimos un experimento de los nueve meses de junio a marzo es decir cruzando el invierno nos interesaba que eso pasara y los corderos vacunados recibieron catorce dosis de vacunas comerciales en siete meses cosa que quizá es un poco forzado y seguramente lo es pero esto es lo que puede recibir un animal en dos años esto es lo que puede llegar a recibir un animal en dos años eso significaba 54 kilogramos de hidróxido de un miniport por el vacunado como adyuvante y eso sí las pautas de vacunación recomendadas entre vacunas según los fabricantes las cumplimos con estricta exactitud ¿qué pasó? bueno los cambios se vieron ¿cómo no? fijaos ahí tenéis un gráfico simplemente el peso arriba están los controles que lo hablábamos con con pbs y abajo están los vacunados ahí está la primera dosis ahí la última ¿no? más o menos en enero en enero más o menos bien está muy claro que los vacunados perdieron peso y a esta altura ya era significativo y cuando se acabó el trabajo la diferencia era casi del 10% del peso de los grupos entre los grupos vacunados y control y estos animales habían vivido juntos comido lo mismo estado en el mismo sitio compartiendo el mismo ambiente la única diferencia era que habían sido vacunados es decir la vacunación repetitiva parecía que inducía cambios cambios por ejemplo en el peso pero no solo a eso no solo eso los animales vacunados cuando los observamos clínicamente presentaban una debilidad generalizada y tenían un comportamiento alterado o sea eran animales que Chapo nos decía este este que veis ahí el vacunado que lo cogimos era el único manchado y lo cogimos precisamente porque era fácil de ver tenía alternancia a periodos de excitación y de depresión y era muy evidente incluso para los que de clínica no entendemos mucho animales que cuando llegaba a la fase final del experimento no respondían bien no entendías por qué te estaba haciendo el animal las cosas que te hacían y ciertamente era muy diferente a los control este por ejemplo cuando simplemente le ponías la mano en la espalda la espalda es la zona entre las escápulas y este animal se iba al suelo se caía solo o sea era simplemente poner las manos y se caía de rodillas evidentemente el control si podía te cabeceabas y le hacías esto la diferencia era mucho más que hombre las lesiones microscópicas en el sistema nervioso central eran similares a las vistas en las que había los animales en campo eran muy parecidas neurodegeneración en la médula espinal y además gracias a la colaboración con Jesús Santa María y su grupo detectamos mayores concentraciones de aluminio en el tejido nervioso en esa zona en los animales vacunados es decir el mero hecho de vacunar el mero hecho de repetir vacunas independientemente de la vacuna independientemente del antígeno parecía indicarnos que claramente estaba induciendo una enfermedad un proceso nosotros seguimos trabajando y las cosas cada vez son más claras poco a poco hemos ido haciendo cosas y realmente yo diría que hay veces que es espectacular fijaos ¿qué hicimos después? pues cogimos cinco animales enfermos por la fase crónica de Asia muy delgados en muy mal estado los llevamos así como entre rodones a la facultad los cuidamos muy bien y quisimos ver cómo variaban las moléculas de activación esas que tenéis a la derecha TNF, alfa y otros típicas moléculas de activación en macrófagos en esos animales esos son los resultados directamente antes de empezar el experimento es decir un animal de salida ya estaba diciendo que tenía unas moléculas de activación disparadas este de aquí tenía unos altos valores prevacunales no supimos interpretarlo bueno pues uno que está muy disparado a la segunda vacuna ese animal se cayó al suelo y lo tuvimos que sacrificar desarrolló una fase aguda y tuvo que ser sacrificado porque no podía no podía seguir en el experimento estaba claro era irrecuperable es decir parece como si hubiera muchos marcadores que nos pudieran decir a qué animales vacunar y a cuáles no solo hay que estudiarlos en esos animales que sobraron o que siguieron vivos en el experimento fijaos que a medida que se van vacunando los animales poco a poco las moléculas de activación aumentan su expresión claramente y por lo tanto lo que podemos ver es que la estimulación por vacunas frente a lo que sea de la casa que sea pues produce una activación generalizada del sistema inmune es decir las conclusiones a las que llegamos pues son conclusiones que son muy incómodas porque resulta que la repetición vacunal con inóculos que contienen por ejemplo en nuestro caso aluminio claramente puede llevar a la hiperestimulación del sistema inmune a la hiperactividad muchas veces se dice no las párpulas producen inmunosupresión no sé si lo producen pero que producen inmunostimulación caramba si lo producen esta hiperestimulación del sistema inmune puede inducir procesos sistémicos con múltiples facetas muy complicados de entender porque intervienen muchos factores y donde interviene la neurodegeneración donde se presenta la neurodegeneración ciertamente el síndrome de asia ovino este que acabáis de ver es un modelo para su especie su propia especie y para otras y puede ser muy útil y nuestra opinión es que es necesario abordar este problema en todas las especies donde ocurre y que no podemos seguir negando que ocurre ciertamente este es un modelo animal que sirve de lo que se llama el proof of concept del síndrome de asia es decir y con esto acabo el dilema de las vacunas existen los efectos beneficiosos y unas reacciones adversas lo cual es normal no pretenderás que si inoculas una serie de componentes no tengan ningún efecto adverso sin embargo y contrariamente a lo que podría ser un antibiótico o un antiinflamatorio o cualquier otra cosa en donde hay efecto beneficioso y se conoce muy bien las reacciones adversas y se sabe cómo tratar por razones en las que no me veto y no acabo de entender muy bien el efecto beneficioso es tan espectacular que ocluye el perjudicial y es más cuando alguien dice no, es que esto me lo produjo una vacuna hemos llegado a un caso de que los científicos muchos científicos muchos encargados de la salud animal y humana cantamos mantras empezamos a decir no, que no está demostrado que no se sabe que no está claro que será otra cosa eso seguro que os suena y así estamos curiosamente las vacunas solo te venden la parte beneficiosa y la parte beneficiosa es muy deseable ¿quién lo dudaría? pero si no reconocemos que existe una parte muy negativa pues vamos a tener un serio problema sobre todo cada futuro eso es todo yo solo quiero agradecer que me hayáis invitado a dar esta charla agradecer a mi grupo no lo he mencionado agradecer el trabajo de mi grupo desde 2007 que sin ellos realmente nada de esto acabaría aquí y como no siempre yo tengo un recuerdo a nuestro amigo común Chapu un veterinario que me ofreció hacer aquel trabajo experimental y que seguramente sin aquel trabajo experimental yo no estaría aquí ahora desgraciadamente nos dejó en el 2012 pero sigue nuestro recuerdo muy bien y creo que con esto acabo muchas gracias me encantó la charla y seguro que el público ha entregado que tiene yo creo que antes de no meter al público que tienes antes de empezar el debate me gustaría que nos aclararas muy brevemente por qué hay que meter aluminio a las lagunas que es lo que hace el aluminio no es evidente para esta audiencia los antígenos muchos de los antígenos o de las partes de los microbios virus y bacterias que se utilizan en las vacunas no son suficientemente inmunostimulantes necesitan algo que como una bandeja en donde ponerlo y servirlo y que el sistema inmune lo vea el aluminio hace eso el aluminio es muy buen inmunostimulador y entonces aquello que está en la bandeja del aluminio pues se reconoce muy rápido y es reconocido como extraño y es atacado y por eso funciona por eso funciona el aluminio es un inmunostimulador ¿y el mecanismo? ajá el mecanismo lo bueno es me lo he dejado tendrías que ver una página web de una fábrica de un fábricante de vacunas en donde habla el que fuera el director del CDC que dice va siendo hora de que sepamos cómo funcionan las vacunas de momento muchas las vacunas son un cóctel en donde esperas lo mejor cierras los ojos y esperas lo mejor y con el aluminio esto ha sido así no se sabe cómo funciona se está estudiando hay muy buenos artículos ya saliendo saliendo en prensa y durante la última década parece ser que hay una vía que es la formación de un complejo intracelular llamado el inflamasoma el inflamasoma es el que dirige la reacción inmune la reacción inmune frente al antígeno pero ciertamente es falta un largo trecho para entender preguntas yo tengo dos preguntas primero fantástico me he aprendido un montón que está muy agradable en humanos supongo que es la pregunta del libro en humanos nos vacunan hay incluso gente que dice no ya mi hijo no me vacuno yo los miro un poco así pero a lo mejor lo hago mal en miro un poco así y la otra es claro lo que decía Jesús que hace el aluminio para buscar alternativas que no tengan estos problemas en humanos se utilizan todavía muchas vacunas con aluminio es verdad que no tantas como en veterinaria en veterinaria se utilizan todavía muchas más pero los problemas que se ven en humanos implican la presencia de adyuvantes que ha habido la inmunostimulación por adyuvantes entre ellas uno de ellos el aluminio yo eso es uno de los problemas más gordos que tenemos en este mismo momento porque esas reacciones autoinmunes que se generan por el uso de vacunas pues su relación entre una cosa y la otra no está científicamente puesta encima de la mesa se sospecha se sabe hay muchos casos descritos pero nadie se atreve ¿por qué? porque significaría eliminar uno de los adyuvantes bueno el adyuvante más barato que hay o sea es gratis el aluminio es gratuito yo calculé la dosis de aluminio de una vacuna animal y era un cero la coma seis ceros y un uno no vale dinero y eso sería un problemón para la industria y eso yo lo entiendo pero lo que no puede ser es que por ser un programa para la industria tengamos que estar vacunando con algo que es tan peligroso como un neurotóxico entonces hay que buscar soluciones a esto nadie dice no no hay que utilizar vacunas nadie eso nadie dice bueno nadie es en santo hay que buscar alternativas y hay que reconocer el problema el problema aquí es que hay que reconocer el problema porque cuando nosotros gente como nosotros como muchos científicos que conozco presentan este tipo de trabajos pues yo sé que hay gente que si hubiera la inquisición los quemaría los quemaría porque no quieren ni oír ni hablar no quieren ni oír ni hablar y es una evidencia lo que nosotros vimos en en ovino era mucho más que una evidencia hay que buscar una solución pero en humanos se han descrito alguna patología que se sospeche que puede estar relacionada con esto porque antes que la dosis sea mucho menor si pero fíjate la dosis es mucho menor y la miofasis es macrofágica está directamente relacionada con eso las dosis mira en una vacuna por ejemplo veterinaria son dos miligramos mililitro más o menos de aluminio de hidróxido de aluminio en humana de 0,4 de 0,4 que es una diferencia sustancial pero fíjate el problema que que tuvieron con esa vacunación en Francia contra la hepatitis B la razón de ir a la asamblea nacional francesa fue que una asociación de afectados por esa vacuna pedía a las autoridades francesas la retirada de aluminio de las vacunas claro evidentemente eso no se puede hacer de la noche a la mañana pero precisamente era para eso sin embargo ese sería el primer paso o sea intentar retirarlo o disminuirlo al máximo de las vacunas que utilizamos porque si es verdad nos produce un efecto beneficioso eso está demostrado y no hay que insistir mucho en eso pero tiene un efecto negativo muy evidente al menos para algunos yo pienso que desde hace años en medicina humana se viene relacionando sin ninguna duda las enfermedades neurodegenerativas con la presencia de aluminio tanto es así que prácticamente en todas las autosias de pacientes de Alzheimer de pacientes de dencia senil se encuentran junto con las placadas amiloides famosas y también el calcio entonces está claro que hay un complejo ahí que se debía evitar pero hay un sustituto hay otro coayuvante metal pesado que tenga esa propiedad esa característica se están estudiando o los químicos son capaces de encontrar uno se están estudiando otros se están estudiando otros y se utilizan otros adyuvantes en en otras vacunas ¿no? a aceites y otro tipo de adyuvantes también tienen sus problemas pero digamos que mientras que con el aluminio tienes el problema de la inmunostimulación perpetua porque se te queda habría habría que buscar adyuvantes que desaparezcan que hagan su efecto pero que se vayan que se vayan sobre todo que se vayan porque si se quedan es mucho peor porque la inmunostimulación es permanente y además en el caso del aluminio tienes la neurodegeneración y además tienes demostrado que desde el punto de inoculación los macrófagos se llevan el aluminio al encéfalo entre otras con lo que hay que buscar soluciones se están buscando pero digamos que yo diría que no se buscan con suficiente ahínco porque se está mucho mejor utilizando algo que se ha utilizado 90 años y que hay veces que un poco de manera vergonzosa niegan que produzca ningún problema siguiendo el mismo tema si si esas momias pudiéramos hacer una analítica para poder sacar evidentemente no encontraríamos aluminio porque la bauxita se empezó a tratar hace 200 años pero después ha habido una que se excreta fácilmente el aluminio pero realmente ha habido una contaminación brutal desde los años 40 hasta los años 60 algo denencial se emplea el aluminio en los explosivos industriales se emplea el aluminio en los fuegos artificiales se emplea el aluminio en la aviación estamos en la edad del aluminio estuvo la edad del cobre del hierro y ahora del aluminio curiosamente es un metal pesado ligero y tal algo y no nos acordamos que en la década de los 40 y los 50 todo el menaje era de aluminio y sigue siendo ahora todavía el elemento fundamental por ejemplo en los ordeños en los riegos por expresión etcétera etcétera quiero decir contaminación de aluminio hay una cosa salvaje antaño se limpiaban los artículos de homenaje con arena y con estropajo lo cual quiere decir generar una cantidad y una cantidad de rayas que se siguen produciendo ahora porque hay mucha gente que sirve en un restaurante una sartén de aluminio con unos racostinos por ejemplo y eso sigue estando ahí entonces a lo mejor habría que estudiar cronológicamente cuando empieza eso para vincularlo directamente a la presencia de aluminio y suspenderlo directamente hay que convivir con la aluminio hay que convivir eso está clarísimo es que no tendríamos coches no tendríamos tantas cosas móviles en el tema de la contaminación repetitiva y tal pues esta relación no se hable ahora ya se eliminó el pobre por otras razones distintas bueno pues yo creo que lo que hay que hacer es salir buscando la gente de materiales y de hecho no está mal es el tema ahí yo hacía mucho en mi casa que lo cocino ya con papel de aluminio y mucho menos con papel de aluminio y se sale muy que cuando veo que la gente está pero pero por mi hora no está mal el problema es cuando te metes directamente se hable yo pienso que es que hay esas barreras o sea el paso por las barreras intestinales y tal yo no lo tengo muy claro de que eso funcione exactamente o sea lo que sí parece eso se han hecho estudios bastante claros y en una barrera intestinal normal pasa aluminio no mucho la mayoría se excreta pero si la barrera está conservada llega a sangre pero el aluminio y el hierro por lo visto son dos moléculas muy parecidas y la transferrina una proteína que está en sangre siempre lo capta lo capta y directamente se dirige a heces otra vez es decir realmente el aluminio que ingerimos lo que se queda dentro es mínimo mínimo pero el aluminio que hay en una vacuna por muy poco que sea se queda dentro casi no se alimenta yo estoy estoy en esa tesis que acabas de mencionar ahora la supervivencia de una célula intestinal es de escasamente tres horas y tiene un régimen de sustitución bestial en algún sitio se queda ese aluminio no se excreta toda la célula el aluminio que ha entrado en esa célula tiene que estar en algún sitio y parece que no que no sale claro parte de ese aluminio que acaba en el encéfalo evidentemente tiene que venir de otras fuentes evidentemente evidentemente hubo un incidente que es muy conocido se puede ver en Wikipedia que es el incidente de Camelford que es una población que estaba está en Gales en donde tú lo conocerás un señor que iba a a vaciar un tanque de aluminio una solución de aluminio para limpieza no sé qué se equivocó por una bueno simplemente le dijeron vacíalo allí y se fue al agua de beber de la población la cantidad de aluminio que viajó en el agua durante los siguientes días fue tan alta que evidentemente hubo casos de neurodegeneración desde gente intoxicada directamente y gente que crónicamente produjo tuvo problemas neurodegenerativos a largo plazo porque la cantidad de aluminio que había ingerido era tan masiva que eso sí pasó y no hubo forma de quitarlo del medio de hecho uno de los investigadores en aluminio más conocidos que es inglés dice que nunca ha encontrado encéfalos con más aluminio que los de ese incidente o sea es decir eso que estás diciendo es así o sea seguro que pasa seguro que llega a pasar y seguro que se acaba bio acumulando seguramente en el encéfalo porque tiene mucho tropismo por el encéfalo evidentemente no todo va a ser culpas a las racudas simplemente forman parte del complejo ese síndrome muy complejo con muchas partes muy multifactorial que hay que tenerlo en cuenta yo tengo una curiosidad y es en el aluminio que se encuentra en los tejidos se veía como botitas al hilo de lo que se está hablando porque yo creo que es importante distinguir que el aluminio que se introduce en las vacunas no es el mismo aluminio que está disponible por ejemplo en un coche porque no es el mismo aluminio 3 que aluminio 0 aluminio hidróxido de aluminio que óxido de aluminio no es lo mismo entonces el aluminio que se encuentra en los tejidos se ha estudiado en qué forma está si son cristales de hidróxido de aluminio si es aluminio metálico si yo creo que sería importante saberlo se veían acumulaciones el que has visto aquí este es hidróxido de aluminio pacunal este sí que se ha analizado son cristales de hidróxido de aluminio esto sí sí claro otros no han llegado a ser estudiados pero este sí este sí entonces esas partículas son las que luego viajan y los macrófagos las distribuyen por ahí pero es verdad es verdad no eso tienes toda la razón que no es lo mismo los diferentes tipos de aluminio que es tan gel que bueno es muy complicado es muy complicado aquí nos estamos entrando en el aluminio utilizado en vacunas que suele ser hidróxido de aluminio que se reduzca si lo traes como aluminio 3 el pire se reduzca pero no hay reductores tan fuertes claro no lo sé o sea a nivel enzimático no tienen entonces era simplemente por si se sabía por si se ha dado un estudio oxidarlo si por ese partículo finalmente dividido se acaba oxidando y generando aluminio 3 pero al revés yo creo que es manipulador si más preguntas bueno pues a mí desde luego me ha gustado mucho la charla y además me parece un tema muy interesante muy interesante incluso desde el punto de vista de la industria porque para la industria lo peor lo peor la mayor preocupación es tener un efecto adverso en el desarrollo de un producto un efecto adverso serio porque te puede tirar el producto de modo que a la industria le preocupan estos temas y le solucionan por lo menos algunas digamos que corrupción hay en todas partes pero en general la intención me ha llamado la atención a lo mejor también es una cuestión de dimensionalizar el problema porque lo que me ha llamado la atención es las enormes dosis de aluminio que se inyectan en los animales que además se someten a programas de vacunación pues muy intensivos sobre todo en la ganadería intensiva o en los rebaños entonces claro eso también hay que dimensionarlo porque todo tiene su equilibrio entonces de la dosis humana máxima autorizada que es 1,25 miligramos a los 16 miligramos que me parece que has mencionado en el sumatorio en el sumatorio bueno sí claro que en humana se pueden repetir dosis pero a lo mejor no se hacen esos programas de vacunación tan intensivos y luego también estos efectos a veces se han visto asociados a adyuvantes que no son aluminio que además has comentado al principio tú estimulas el sistema inmune y no sabes lo que puede pasar pasan cosas muy raras y eso también hace que sea muy difícil asociarlo a la vacunación porque por ejemplo esta enfermedad que esté Asia en las ovejas que habéis descrito y que habéis investigado tan profundamente esto al principio era una locura esto a qué se podía sacar esto bueno entonces eso como y luego en cuanto a me ha llamado la atención por ejemplo en la microfacitis macrofágica que mencionas en humanos y lo digo por dimensionar un poco esa enfermedad que incidencia tiene porque es lo que tú también comentabas que busca el equilibrio entre las ventajas y los inconvenientes todo va a tener unos inconvenientes pero ¿cuántos afectados son los vacunados? sí o cuál es la incidencia en general de la enfermedad o la prevalencia de la enfermedad o sea es una enfermedad porque y luego uniéndolo con lo de la llegada del aluminio al cerebro que realmente ese es un problema yo creo que tiene que haber otra vida porque en principio los macrófagos tienen un acceso muy limitado al sistema nervioso central como lo hagan es verdad que no se sabe bien porque evidentemente ahí está la barrera hematoencefárica ¿no? ciertamente si consideramos el 100% de la población macrofágica del encéfalo un 25% viene de fuera 75% son residentes pero 25% viene de fuera o sea que de alguna manera lo hacen ¿no? sí y eso puede pasar eso puede pasar eso es una una vía de llegada que a lo mejor esos macrófagos están especialmente capacitados para entrar no se sabe pero lo que has dicho es muy importante el número ¿no? el número de dosis la cantidad de aluminio en cada animal eso es muy importante lo que nos demuestran nuestros trabajos debido a que hay mucho más aluminio en las vacunas de animales que en las humanas es que esto parece un problema de dosis o sea a la que subes la dosis lo ves más entonces esa pregunta que me hacías de la población ahora mismo si quieres te busco el dato y seguramente estará estudiado no lo tengo yo no sé si lo has visto por eso te preguntaba no sé sobre la población vacunada no lo sé pero yo sé que he estado en una en una asociación en la asociación esta francesa y he visto personas y vacías animales he visto personas con afectadas o sea que les vacunaron una vez es verdad que posiblemente habían estado vacunadas de otras cosas antes y realmente es demoledor quiero decir aunque sea una proporción muy baja no pueden ser negados eso es evidente eso es evidente o sea no pueden comerse el problema ellos solos y eso tiene que ser afrontado y lo que demuestran estos estudios es que a lo mejor no es más que una cuestión de dosis y lo que has dicho también de otros adyugantes tienes toda la razón o sea es que a lo mejor el aluminio es el más eficiente en producir problemas pero otros también no pueden producir precisamente porque son inmunostimuladores y si se repiten los procesos vacunales al final puedes acabar teniendo algo muy parecido el problema es que cuando tú estimulas el sistema inmune te puedes salir por aquí por allí y por allá y además en una proporción diferente entonces haces estudios estadísticos y nada te da y nada te da claro porque no hay una coherencia es mucho más fácil con el virus de cualquier virus o el virus o el animal tienes la enfermedad ya está que fácil aquí nada de eso hay y por cierto antes que hayas preguntado de la antigenicidad y tal una de las razones por la cual la vacuna de la viruela funcionó también fue porque precisamente el virus es muy antigénico no necesita adyugantes él solito se remonta para estimular el sistema inmune y mucho y porque tiene pocos recursos adaptativos ese virus por revisto tenía muy pocos recursos adaptativos entonces no podía mutar o mutaba poco entonces en 11 años se lo cargaban en 11 años eso es maravilloso quitar una enfermedad en medio en 11 años es brutal pensar que vamos a hacer eso con todas las enfermedades esa es la ilusión más grande que se pueda tener eso es un contenido tengo dos curiosidades pero no felicito porque realmente yo también he aprendido mucho uno has dicho que has encontrado una publicidad de la cual ya aparecía que iba sin hidróxido de aluminio ¿explicaban si utilizaban otro adyugante o alguna cosa más? a ver ya no lo ponían ya no lo ponían ciertamente si es el virus de la leucemia felina seguro que llevan un adyugante porque es muy poco antigénico es un virus de leucemia y son muy poco antigénicos todos pero yo he hablado con clínicos que utilizan esa vacuna y si es verdad que ellos dicen que ese problema parece que en ese caso concreto ha desaparecido mucho mucho con lo cual yo en principio daría la razón a los fabricantes de la vacuna que han hecho bien quitando el hidróxido de aluminio de esa vacuna y poniendo no sé qué porque no no te lo dicen tampoco y la otra curiosidad es la de la tuberculosis ya sé que también que se radicó y ahora ha habido un poco se controló se controló y eso se sabe por qué ha podido ser una mutación o alguna cosa bueno sí es una bacteria con muchas más armas que el virus de la viruela es una bacteria que ha ganado muchas resistencias y se ha asociado al virus del SIDA y entonces en África van los dos juntos y eso sí que es devorador esa combinación es devoradora entonces entre que habrás oído hablar de las multiresistentes las micobacterias multiresistentes que son bacterias que casi no hay antibióticos que las afectan y eso claro si lo juntas a una población diezmada por un virus inmunosupresor pues menudo cóctel entonces si ves el mapa epidemiológico de la tuberculosis actualmente es África precisamente el sitio que está sufriendo más me olvidé de preguntarte el tema del invierno que tiene que ver en esto sí es un factor estresante es un factor estresante o sea epidemiológicamente está lo tenemos clarísimo el frío induce que se produzca este síndrome o este síndrome aparezcan mucho más rebaños o sea animales que más o menos aguantaban llega el invierno y la fastidia y empiezan con el síndrome y lo ves y es que los hemos visto este invierno mismo no hace falta la vacuna de lengua azul cualquier otra vacuna funciona y es un factor estresante hay enfermedades en humano que se llaman las cold diseases las enfermedades muchas de ellas antinmundes que están asociadas al frío cómo el frío hace que se exprese eso ya me gustaría contestar pero no sé pero está descrito hasta en humano es una respuesta ¿una pregunta más? esto pone de relieve la dificultad que hay de probar la causalidad y a mí siempre se me ocurre el mismo ejemplo y es que con el tabaco que hoy en día nadie duda pues fueron treinta y tantos años en Estados Unidos donde las compañías todavía eran capaces de negar que hubiera suficiente evidencia y lo podían hacer con cierta base en el sentido de que bueno pues no hay una relación inequívoca de causa es una relación estadística hay gente que fuma toda su vida no saca cáncer de pulmón y hay gente que un poco tal y también hay un problema de dosis si fuman más de la cajetilla entiendo las compañías farmacéuticas que dicen tengo una cosa que a la inmensa mayoría de la población le funciona los casos que hay sobre todo son casos de la población masiva la guerra del golfo de gente que se va y lo voy a cambiar por otra cosa que también va a ser necesito la inmunostimulación la necesito para que la vacuna funcione yo entiendo esa resistencia y a lo mejor prefieren quedarse con lo malo conocido no sé si eso es un argumento para las para las farmacúnticas bueno mira si lo reconocieran ya estaría contento pero el día que hicimos la reunión bueno la petición de la asociación francesa de afectados en la asamblea nacional francesa había representantes de las compañías y delante de los que habían visto la miofasitis macrofágica negaron su existencia eso está grabado en vídeo os puedo decir dónde está el link entonces dices pero esto es broma o sea dime que no tiene importancia dime que es un grupo sobre vacunado dime cualquier otra cosa pero dice no no está demostrado que eso sea una realidad delante de toda la gente que llevaba 15 años haciendo unos trabajazos espectaculares y demostrando lo que demostró entonces si al menos ganáramos la conciencia de que eso está que bien a lo mejor en humana es un porcentaje que bueno algunos pueden pensar que es la punta del iceberg no porque claro no está la fase crónica y eso eso no pasa inmediatamente pero si al menos esa conciencia se ganara pues ya habríamos ganado mucho pero lo malo es que cuando ves cosas relacionadas con esto pues descalifican dicen que se lo inventan que la gente que trabaja en esto está tiene intereses ocultos y no sé que otras cosas ¿no? por lo tanto si al menos ganáramos esa 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 conciencia estaría muy bien muchas gracias Luis aplausos 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 conciencia